Hola amigos, soy Sword & Mark y hoy es un día muy importante para todos, ¿sí? Voy a iniciar una serie de vídeos dedicadas a vosotros y vuestros canales de YouTube. ¿Para qué? Para promocionarlos un poco. Ya sé que no tengo muchísimos suscriptores para esto ni muchísimas visitas en cada vídeo, pero yo creo que puedo aportar un poco, un granito de arena a eso, vuestro canal. Y eso, ¿cómo vais a poder promocionaros en mi canal? Pues muy, muy fácilmente. Para promocionaros en el canal no me hace falta que estéis ni suscritos, ni veáis mis vídeos, ni comentéis, ni deis a like, ni me seguís en ningún sitio, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que hacer es mandarme un mensaje privado por YouTube, ¿de acuerdo? Que está en la lista de descripción de mi canal y le dais a mensaje privado, así de fácil. Y ahí tendréis que ponerme por qué queréis ser promocionados, ¿de acuerdo? Es muy, muy fácil. Y en cuanto vea vuestros mensajes yo, eso, los miraré, veré vuestros canales y si vuestros canales me parece que tienen un buen ritmo, ¿de acuerdo? De subida de vídeos, eso es muy importante, tenéis que subir vídeos de manera continuada, ¿no? Un vídeo cada mes o para, dais el parón tres o cuatro semanas y volvéis a subir vídeos, porque eso no me aporta a mí mucha confianza. Después de que yo vea vuestro canal, os mandaré una respuesta a vuestro mensaje privado diciendo que estáis dentro de la promoción y tendréis que hacerme un vídeo vuestro de vuestro canal de no más de tres minutos, ¿de acuerdo? Para ser muy, muy concisos, eso a la gente le encanta, sed muy, muy concisos de menos de cuatro minutos, así que eso, para que enseñéis todo vuestro contenido y vuestras futuras opciones. Así que nada, hoy vamos a lo que vamos, vamos a hacer una promoción de mi amigo que se llama Shardlier y la tele de Hyrule, ¿de acuerdo? Es un tiparraco, ¿de acuerdo? Que sube mucho contenido de muy buena calidad y muy, muy, muy regularmente, ¿vale? Y tiene una calidad tanto de vídeo, de comentario y de audio increíble. Fue uno de mis mentores, ciertamente por eso me quise someter a lo que viene a ser esto de YouTube, así que darle las gracias. Y eso, es increíble y por eso le voy a hacer una pequeña promoción. Y él también va a hacer una promoción a mí en su canal. Y él también realiza promociones, pero bueno, eso ya lo dirá en su vídeo, que lo tiene aquí muy buen puestecito. Así que nada, vamos con el vídeo de Shardlier. ¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a mi vídeo promocional aquí en el canal de SwordMark. Yo soy Shardlier y os explicaré detenidamente todo lo que podéis encontrar en mi canal. Ante todo, darle las gracias a mi colega Sword, un tío muy loco, muy guay, que os recomiendo, sigáis siempre en su canal y nunca, pero nunca, lo abandones como un perro. En mi canal vais a poder encontrar todo tipo de vídeojuegos por el momento, todos los que a mí me han gustado y me han marcado en mi infancia. Por el momento no os diré la edad que tengo, pero os puedo decir que de 30 para arriba. ¿De acuerdo? Así que podéis especular lo que queráis. Podéis encontrar Zelda en mi canal, tenéis 3 series de Zelda, Mayora's Mask, Ocarina of Time y Minish Cup. También podéis encontrar como hago un escudo y liano, lo cual no os voy a enseñar ahora para que no os entropezca el vídeo. Y podéis encontrar RPG. Por el momento tenemos Final Fantasy IX, que lleva un año la serie, porque la subo nada más que los sábados, y Krono Trigger, que está a puntito de acabar y está muy, muy interesante. Por cierto, hablando del escudo y liano, tengo pensado terminar por completo el cosplay de Link, así que si queréis saber cómo se hace también la espada o cualquier otro elemento, por favor, no os perdáis detalle de esta serie, que mola un huevo y encima lleva mi nombre, tío. ¿Qué más queréis? Así que nada, espero que os guste mi canal, porque encontraréis Pokémon también, en el cual tenemos una serie terminada, Pokémon Esmeralda, y tenemos muchas sorpresas más de Pokémon, que solamente Swords y yo sabemos. Así que espero que os paséis por mi canal, veáis lo que os guste, lo que no, y lo que queráis comentar adelante es vuestra casa, os abro la puerta de par en par, y por supuesto, canal de Swords, Mark, un tío muy loco, no lo dejéis seguir con él, que es un colega de puch madre. Así que nada chicos, espero veros por mi canal, espero que os haya gustado este pequeño, corto, pero inciso, vídeo de promoción, en el cual yo también en mi canal puedo promocionarnos a vosotros. Ya de por el momento tenemos 5 o 6 entregas del viernes del suscriptor, y muchos vídeos más, como Hearthstone, o cualquier otro vídeo en el cual se me haya ocurrido cualquier cosa para grabar, como Kill Wars 2, o cualquier cosita así, que me se pueda surgir en un momentito, Unboxings, de todo chicos, de todo. De hecho tengo muchas promesas, muchos juegos más que subir, y que me encantaría compartir con todos vosotros. Así que, nada más me vuelvo a despedir, yo soy Charlie Earth, me encontraréis en la tele de Hyrule, ahí abajo en la descripción del vídeo, donde siempre Swords os deja lo más bonito. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!